Como ya adelantará el concejal de Obras Públicas, Manuel Guzmán, los trabajos para ampliar el Parque de las Almadrabillas que une el tramo de la avenida Cabo de Gata que ha quedado sin uso tras la creación de la gigantesca rotonda del cable inglés ya se han iniciado. La actuación la llevarán a cabo la Unión Temporal de Empresas, Tejera y Facto y consiste en la urbanización de un total de 4.000 metros cuadrados por un importe de 432.835,21 euros a ejecutar en un plazo de seis meses. El proyecto a realizar contempla entre sus elementos más destacados un gran estanque al que los almerienses y visitantes podrán asomarse a través de dos miradores que al mismo tiempo servirán de lugar de contemplación, ocio y descanso. La vegetación jugará un papel determinante en la prolongación de la zona verde que se ubicará en el mismo centro de la ciudad lugar en el que se prevé crear una zona de juegos para los niños.